Gracias por continuar con nosotros acá en Puntos de Vista. Como lo prometido es deuda, ya se encuentra acompañándonos en este set el doctor Mario Arana, presidente de Amcham y expresidente del Banco Central de Nicaragua. El día de hoy hablaremos acerca del deslizamiento del tipo de cambio del Córdoba respecto al dólar, algo que informó recientemente el Banco Central de nuestro país. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva edición. Gracias, Isabel, por la invitación. Doctor, algo que muy poco hemos logrado comprender, personas que no estamos tan cercanas con los números, es qué significa este tipo de cambio del deslizamiento que está anunciando el Banco Central de Nicaragua. Bueno, en realidad es una política que pretende incidir en la formación de precios internos de la economía y en particular reducir la inflación, la presión sobre la inflación, porque nosotros tenemos un componente importado bien alto, 70% de nuestro Producto Interno Bruto es importado. Entonces, lo que hacemos es indexamos esos precios de las importaciones con el tipo de cambio. Eso hace que se establezca un piso de la inflación que está dada por el tiempo de cambio, más la inflación internacional típicamente. Nosotros en Nicaragua tenemos año con año inflación de 5% como mínimo, pero hemos oscilado 6, 7%, ha sido como promedio, ¿verdad? Y tiene que ver con eso, la inflación internacional que normalmente anda como 2 puntos, ¿verdad? Más el deslizamiento 5, entonces nos da como 7. Con esto lo que el gobierno pretende hacer es, han visto que este año los precios van mucho más altos que el año pasado. Y van más altos, ¿por qué? Porque se aumentó el costo de la energía, se ha venido aumentando el costo del agua, impuestos nuevos se han introducido, que se han trasladado a precios, y también en la misma reforma de las cuotas, de las tarifas del Seguro Social. Entonces todo eso ha ocasionado este impacto en los precios, la formación de precios de la economía. Hemos tenido y tenemos más inflación este año. Entonces como una manera de salirle al paso a eso, entiendo yo pues que el gobierno lo que está es planteándote esta medida de reducir el deslizamiento que se debería de traducir en un piso más bajo de la inflación a partir pues de cuando se comiencen a indexar los precios en el futuro, no necesariamente en este momento, porque importaste a 5% de deslizamiento en principio. Ese es el objetivo, creo yo. Ahora, hay que preguntarse, ¿lo va a lograr? Es decir, ¿y qué podemos esperar en el corto plazo? A mí realmente me preocupa que no ha sido bien explicado ni aclarado cuál es el objetivo de esto y hacia dónde vamos a mediano plazo, porque deberíamos de tener esto como parte de una política integral, es decir, de un objetivo que busquemos más allá del corto plazo. Y eso es lo que no veo y preocupa y genera incertidumbre en el sector privado. Algunos se han atrevido a especular de que vamos hacia un régimen de franja cambiaria, pero ya antes se ha reducido el deslizamiento y no necesariamente nos movimos luego a una franja cambiaria. Bajamos de 10 a 5 y ahora estamos bajando a 3, no necesariamente nos movimos a una franja cambiaria. Entonces, no está claro si vamos a pasar otros 10 años o más con 3% de deslizamiento o cuál va a ser la política cambiaria. Yo creo que sería importante que estas cosas se dejaran de alguna manera claras para dar las señales correctas a los agentes económicos y que cada quien pueda planificarse mejor. Pero, en resumen, creo que lo que pretenden es bajar la presión sobre los precios que han estado fuertes este año, que lo hemos estado resintiendo y realmente lo que se quiere es bajar la inflación. Si se va a lograr, por otro lado, es otra pregunta. Es decir, realmente eso precisamente depende del comportamiento de los agentes, verdaderamente de las expectativas mismas y si efectivamente comenzamos a ajustar por ese nuevo índice cambiario. El riesgo está en que el deslizamiento quede por debajo de la inflación y entonces los exportadores pierdan, ¿verdad?, competitividad. Y esa es una de las grandes preocupaciones que este tipo de medidas generan, es decir, en economías como las nuestras. Y eso sería problemático porque el sector exportador es un sector motor de nuestra economía, motor del crecimiento. Una cosa es la estabilidad macroeconómica y otra cosa es el crecimiento macroeconómico. Y ese es el riesgo cuando se toman estas medidas, que al final, es decir, no logramos incidir en la inflación lo suficiente como para asegurar que esté por debajo del deslizamiento y se mantenga la competitividad del sector exportador. Ahora, doctor Arana, estamos ya de cara a cerrar este 2019 y aperturar un nuevo ciclo de la economía en Nicaragua. ¿Esta medida viene de alguna manera a afectar o aportar en la situación que está viviendo económicamente el país? Bueno, depende de cómo se asimile, digamos, ¿verdad? Pero, mira, tiendo a ser crítico de esta medida en este momento porque si lo que querés es bajar la inflación, lo hubieras hecho tres, cuatro meses atrás, que es cuando estacionalmente la inflación está más baja. Entonces, te hubiese tenido más impacto, más sentido la medida. Ahorita la introducí cuando precisamente es la parte de la estacionalidad en donde la inflación tiende hacia arriba. Es decir, creo que a mediano plazo efectivamente eventualmente van a bajar los precios y vamos a indexar por esa nueva constelación de precios. Entonces, sentiremos un beneficio, pero no sé si en el corto plazo. Entonces, eso pues también es desconcertante porque también impacta a los que reciben remesas y a los pensionados en el sentido de que ya no le van a indexar a 5% o no le van a pagar con un deslizamiento de 5% sino con uno de 3. En otras palabras, el tipo de cambio realmente para, digamos, subir de 33 a 34 antes tomaba como ocho meses. Ahora va a tomar más que eso. Y simplemente pues es un poco la nueva realidad. El deslizamiento significa que nos van a pagar menos dólares, perdón, menos Córdoba por nuestros dólares de lo que hubiese sido el caso si manteníamos el deslizamiento 5%. ¿De alguna manera se trata de dar la idea de que el Córdoba está estable o al nivel del dólar, doctor? ¿O cómo lo deberían hacer? Bueno, en realidad, para mí que estas medidas en un país como Nicaragua debería de buscar realmente fortalecer tu moneda, cordovizar el país, cordovizar nuestra economía. Pero eso tendría que ir acompañada de un conjunto de otras medidas para verdaderamente lograr ese objetivo. Entonces, al final no sé realmente qué estás comprando con una medida aislada, poderosa, porque es un precio líder, pero aislado de otros cambios que tendrían que hacerse para realmente fortalecer la moneda. Entonces, mi pronóstico es reservado acerca de qué es lo que puedo esperar sobre esta medida. Pues la veo aislada, la veo sin una buena explicación, la veo en un contexto complicado del país, verdaderamente, entonces no me atrevo a vaticinar exactamente qué necesariamente vamos a lograr con esto. Usted ha mencionado dos sectores importantes del país, son los pensionados y también las remesas, que son una de las principales pilares que está sosteniendo la economía de las familias nicaragüenses. Entonces, ¿a qué otros sectores podría afectar directamente esta medida? Bueno, mira, es que si se logran bajar los precios, entonces a los consumidores les va a mejorar el poder de compra, ¿verdad? Eso puede estimular el consumo y eso en teoría debería estimular el crecimiento. Es decir, inclusive los mismos pensionados o cualquier otro se pudiesen ver beneficiados siempre y cuando la inflación baje más, ¿verdad? Que el deslizamiento. Esa es la gran pregunta, si eso es lo que va a ocurrir o no. Y eso no lo veremos sino hasta en la práctica, empíricamente lo tendremos que averiguar. Porque, como te digo, cuando se toman medidas económicas, se explican y se enmarcan en una estrategia, en un objetivo y normalmente tiene que ir acompañado de una serie de otros elementos que sean todos congruentes con el objetivo que quieres lograr. Aquí, para mí, no está claro, es decir, soy supuestamente economista, ¿verdad? ¿Qué es lo que se está buscando? ¿Hacia dónde vamos? No, verdaderamente. Aparte de lo que dijeron, así muy rápidamente, que se busca cómo incidieron los precios. Bueno, efectivamente, sí acepto. Creo que entiendo que eso se busca. La gran pregunta es si lo vas a lograr con solo esa medida. ¿Podría existir otra medida que realmente impacte positiva o negativamente en la economía de Nicaragua para aportar, ¿no? O de alguna manera incidir en estabilizarla o desestabilizarla, ¿no? O sea, mira, una economía dolarizada como la nuestra, en realidad lo que tendríamos que estar discutiendo es qué quieres hacer con ella. ¿La quieres dolarizar totalmente o la quieres cordovizar? En realidad hay países en América Latina que exitosamente han cordovizado o han fortalecido su moneda interna y eso efectivamente realmente termina siendo beneficioso desde el punto de vista inflacionario, por ejemplo, desde el punto de vista de darte, pues, independencia y fortaleza en tu política económica. Pero tiene que venir acompañado de una serie de otros incentivos que son los que hacen que nos movamos hacia la moneda nacional en vez de seguir indesado al dólar. Pero nosotros hemos estado indesado al dólar precisamente por la política de deslizamiento. En la medida que estamos cambiando la política de deslizamiento, sí, encierra la posibilidad de que realmente creamos más en nuestra propia moneda en vez de solamente creer tanto en el dólar. Pero el asunto es de que cuando querés hacer eso tenés que hacerlo acompañado de otra serie de políticas y de medidas, por ejemplo, que te paguen más en tus ahorros en moneda local, ¿verdad? Versus lo que ganarías en la moneda extranjera y que en términos relativos se siente el incentivo y la diferencia. Hay un conjunto de medidas que ayudan a fortalecer tu moneda, pero no puede ser solamente una sola medida aislada la que te va a lograr eso. Y menos en un contexto de incertidumbre y sin explicación a lo que estás tratando de hacer. El Banco Central de Nicaragua afirma que la reducción del deslizamiento ayudará a recomponer el gasto agregado a toda la economía nacional, estoy situando textualmente, y a reducir costos y mejorar el poder adquisitivo de los salarios. ¿Es esto cierto? Hablamos de esto al volver de la pausa comercial, doctor, ¿le parece? Muy bien. Ya regresamos con más. El Banco Central de Nicaragua afirma que la reducción del deslizamiento ayudará a recomponer el gasto agregado de toda la economía nacional y a reducir los costos, y mejorará también el poder adquisitivo de los salarios. ¿Será esto cierto? Esa fue la pregunta con la que nos fuimos a pausa comercial en esta nueva edición de Puntos de Vista. Estamos conversando con el doctor Mario Arana, quien el mejor que muchos de nosotros comprende lo que se está ocurriendo acá en nuestro país por haber sido presidente del Banco Central de Nicaragua. Doctor, ¿es esto cierto lo que afirma el Banco Central actualmente? Mira, Elizabeth, un exgerente general que fue gerente por muchos años del Banco Central y luego funcionario del Fondo Monetario Internacional, me escribió para decirme que él no entendía qué significaba eso de recomposición, del gasto agregado. No lo entendía. Yo tampoco. ¿Verdad? Sí entiendo lo último, que están buscando cómo reducir los costos y por ende mejorar el salario, el poder de compra. Ahora, sí, efectivamente, yo creo que reducir el deslizamiento en principio, en teoría, te puede producir eso, porque bajás, como te decía, el piso de la inflación, que en esta economía indexada, pues eso estaba así. Pero nuevamente, vamos a la pregunta, es decir, ¿lo irá lograr o no lo irá lograr? Efectivamente, ¿cambiarán las expectativas y el comportamiento de los agentes económicos en el contexto de, pues, incertidumbre que tenemos ahora? Y como te digo nuevamente, es decir, sí es posible, sí es viable, pero tendremos que verlo empíricamente en la práctica todavía. ¿En cuánto tiempo, doctor, podríamos ver si esto se logra o no? Bueno, posiblemente puede tomar hasta un año, porque mira el siguiente elemento. Por ejemplo, si vos importaste a 5% de deslizamiento y ahora te pagan como exportador a 3% de deslizamiento, pues ahí tenés una pérdida, digamos, ¿verdad? Ahí tenés una pérdida. Entonces, hay como diferentes afectaciones que se dan y eso te puede llevar a diferentes tipos de comportamiento. Normalmente, y con la gente de FUNIDA hemos conversado que pudiese tomarnos un año ver si efectivamente la medida se asentó y si logró el propósito de efectivamente bajar el piso de la inflación. Pudiese tomarnos hasta ese año. Es decir, porque hoy ya la gente compró con el supuesto deslizamiento del 5%, digamos, su inventario. Entonces, va a tomar que en el futuro, pues, se recuperen con nuevos inventarios, digamos, y tal vez ya el deslizamiento con el ritmo diferente, que sería de 3%. Y eso eventualmente, pues, se reflejaría en la fijación de precios hacia la economía en su conjunto. Entonces, es en ese momento que vamos a ver los efectos. El BCN también afirma que esto va a repercutir positivamente en los pagos internos y externos. ¿Es esto cierto? Bueno, tal vez en el de ellos. Es decir, porque ellos van a pagar menos dólares, menos Córdobas por sus dólares, es decir, por su deuda en dólares. Definitivamente. Inclusive, los acreedores, pues, en los bancos que tienen deudas en Córdobas, perdón, en dólares, pero que ganan en Córdoba, igual verían un beneficio, es decir, de la medida, porque van a necesitar menos Córdobas que lo que hubiese sido el caso a deslizamiento del 5%, ¿verdad? Porque las deudas están, pues, como se dice, las deudas, la mayor parte de las deudas son en dólares, o muchas deudas son en dólares, o con mantenimiento de valor y tenés que pagar de acuerdo al precio del dólar en ese momento. Entonces, los que deben plata y que tienen que pagarla, en principio reciben un beneficio de esta reducción al deslizamiento. Para el sector empresarial, ¿cómo ha visto esta medida? ¿Cómo es recibida? Mira, es que, en realidad, con incertidumbre, con preocupación, porque no la entienden, no se la ha implicado bien, no saben cuál es el fin último, por qué se hace. Tienen muchas preguntas. Yo, porque sé economía, puedo imaginarme qué es lo que se anda buscando, ¿verdad? Y puedo despejar que me parece que sí y que no, ¿verdad? Pero para la mayor parte de la gente hay una gran confusión, hay una gran confusión de qué es lo que estamos buscando. Cuando se introducen medidas, uno prepara el país, uno tiene una estrategia de comunicación, uno explica, ¿verdad? Es decir, pero aquí, en realidad, están pasando las cosas al bolsazo, ¿verdad? Es decir, hay un desprecio por la inteligencia de los nicaragüenses, que es impresionante, ¿verdad? Francamente, y creo que eso es lo que necesitamos cambiar en este país. No podemos seguir gobernando este país como lo estamos administrando. Creer, pretender, pues, de que no necesitamos una explicación, no necesitamos discusión. Es decir, aquí vas a pasar encima de todo, ¿verdad? Porque el poder autocrático que tenés te lo facilita. Yo creo que es una forma equivocada de pensar en cómo gobernar y cómo sacar adelante un país. Nicaragua está viviendo un contexto político, pero además económico, bastante complicado desde el año pasado. ¿Esta medida realmente viene a aportar qué se puede hacer, qué pueden hacer los diferentes sectores para recuperar la economía del país? Mira, mi mensaje es bien sencillo. O sea, si aquí no tenés un acuerdo político, verdaderamente no vas a recuperar el crecimiento económico. Y el crecimiento económico, yo he oído hasta empresarios y analistas decir como que está en manos del sector privado crecer o decrecer la economía, ¿verdad? Y que el sector privado es responsable de que no crezca. No es así. Es bastante más complejo que eso. Porque analicemos cuáles son los motores de crecimiento. En realidad los motores de crecimiento del país provienen del turismo, de las remesas, de la inversión extranjera directa, de las exportaciones, de los préstamos y donaciones. Verdaderamente una economía como la nuestra crece dependiendo de eso. Y eso no lo controlamos nosotros. O sea, eso tiene que ver con las expectativas internacionales, con cómo se percibe el país, la incertidumbre o no. Y realmente todos esos motores de crecimiento están contraídos con excepción de las remesas que han crecido y han crecido bien porque la gente se está yendo de Nicaragua. ¿Verdad? Es decir, lo cual es un anacronismo, ¿verdad? También no es lo que deseamos. Es decir, perder el recurso humano. Entonces, no le eches la responsabilidad al sector privado de que esté en sus manos hacer que esta economía crezca. Está en manos del gobierno, verdaderamente. Es el responsable y el culpable, que estemos como estemos. Y es el responsable de que salgamos de la crisis para que entonces se recompongan todos estos elementos que son los motores de crecimiento. Y verdaderamente podamos recuperar el país y generar empleo nuevamente y mejores ingresos para la gente. Cierro con esto, doctor Arana. ¿Qué perspectivas tienen para el cierre de este año 2019? Es decir, este es peor que el año pasado, ¿verdad? Porque el año pasado cerramos menos 3.8. Este año es menos 5% de decrecimiento. Y lo peor es que las proyecciones del fondo indican que en los próximos cinco años básicamente no vamos a crecer. O sea, vamos a seguir en crecimiento negativo, decrecimiento el próximo año, ¿verdad? Y así sucesivamente, de menos 8 vamos a pasar a creo que a un punto, ¿verdad? Y a un punto 2 como en el 2024. O sea, realmente en términos per cápita no vamos a crecer cinco años. Eso es lo que nos está recetando la intransigencia de esta administración que no quiere sentarse a negociar un acuerdo político que nos saque de esta crisis en este país. Y donde el sector privado está metido en esto, realmente forzado por esas circunstancias que crearon de inestabilidad en Nicaragua. Esperemos que pronto se llegue a un acuerdo político que pueda mejorar la economía del país. Muchísimas gracias, doctor Arana. Gracias. Le esperamos acá en otra ocasión. Muchas gracias. De esta manera hago una pausa comercial. No se vaya y ya volvemos con más en esta edición de Puntos de Vista.